Nos hemos trasladado hasta la institución educativa José Carlos Mariatti en el distrito del Porenir. Aquí el pasado martes dos estudiantes resultan siendo en realidad retenidos por la policía tras una acusación, una denuncia de una valiente madre que señala de que estaban comercializando, vendiendo droga directamente a su hija y justamente esa acusación, esa denuncia en la comisaría de Nicolás Alcázar es la que permite esta detención. Sin embargo, han sido liberados, no sé, en todo caso, todavía las autoridades están por determinar si hay o no responsabilidad, pero lo que corresponde es que deberán, eventualmente, así les asiste el derecho, retornar a clases y justamente ante esta situación nos encontramos con la directora Magali Caballero para conversar sobre esta situación. Primero, ¿cómo toman esta situación, este hecho, esta acusación? ¿Cómo se viene dando? Y sobre todo, ¿cómo toman la noticia de que deberían acoger nuevamente a estos estudiantes porque les compete el derecho? Claro, como usted lo menciona, es un derecho y como institución lo vamos a tomar el caso con mucha responsabilidad, en el caso de los estudiantes retornen a la institución. Tenemos en este caso el apoyo de UGEL, que me acaba de confirmar nuestra psicóloga, nos acompañará en este caso UGEL, tenemos también el acompañamiento del programa de vida de gerencia regional y con los jóvenes puedes hacer un trabajo, un trabajo extra a nivel de tutoría. Las sesiones en el aula tendrán que estar enfocadas a revertir estos casos con psicología, sus charlas y también llevan ellos un programa, tengo entendido, por parte de indicación de fiscalía en otras instituciones que puedan reinsertar al estudiante, o sea, no tampoco perder al estudiante en este caso. Sin embargo, doctora, a pesar de que hay esa atención eventualmente, ese trabajo con estos jóvenes, lo real también es que se tiene a todo un grupo disconforme, padres de familias, con los que van a tener que lidiar, intentar explicarles y que deberán entender de que no se puede lamentablemente dejar o apartar a estos estudiantes, aun cuando es la exigencia, entendemos, ¿no?, de los padres. Así es, así es. Entendemos también los padres, nos ponemos en ambas situaciones, ¿no? En ambas situaciones de padres, porque es una situación compleja, tenemos a padres preocupados con este hecho, pero es aquí en nuestra institución que tenemos que redoblar esfuerzos, ¿no? Esfuerzos de control, de un control de estos estudiantes y a nivel general de todos los estudiantes y para ello solicitamos continuar a nuestros padres de familia apoyándonos, tanto desde los hogares como los padres que nos acompañan día a día también en la autoprotección. Tenemos un grupo de BAPES, las brigadas de autoprotección escolar que está integrado por padres y madres de familia. Ellos en horas de recreo también nos acompañan, me comento, vienen y nos ubicamos en lugares estratégicos del colegio, como son baños y espacios donde los chicos puedan estar de repente incurriendo en alguna falta, ¿no? Una consulta, ni siquiera la posibilidad de eventualmente que lleven un proceso fuera de haber reincidencia, ¿eso tampoco llega a ser motivo, justificación para poder ser retirados estos alumnos? Bueno, este tema ya lo determina en este caso Fiscalía que está a cargo del hecho. Esperamos también cuál es el documento que los dan a cada estudiante a través de sus padres. Para verificar esos hechos vamos a tener que esperar a que ellos se apersonen a la institución, los padres de familia, para ver cuáles son las condiciones, ¿no? También acá tiene que haber un compromiso por parte de ellos, ¿no? Es por ello que le digo que nos acompañaremos a través del equipo de convivencia de UGEL, el equipo de comité de gestión escolar que tenemos conformado en nuestra institución y el programa de vida de gerencia, ¿no? Para poder hacer todo este trabajo en conjunto. Y el doctorado final, pero importante, y usted nos acaba de dar cuenta, probablemente la estudiante, ¿no?, que justamente es a la que le venden justamente esta droga, es lo que se señala hasta ahora, ¿no?, aun cuando falta la determinación, tendría eventualmente dejar el centro educativo, porque entendemos también que este es un entorno, lamentablemente, de mucha actividad delictiva, ¿no?, eventualmente, supongo que intentan proteger sus cuerpos de seguridad. Claro. Importante aclarar también algo que usted mencionó sobre presuntamente drogas. Son dos pastillas que no conocemos la sustancia que pueda contener este tema de investigación según las diligencias que está realizando en este caso policía y fiscalía, ¿no? Eso pedir también a la calma, no conocemos verdaderamente el nombre específico y tampoco la sustancia que contenga. Y luego, este, continuar, ¿no?, con ese trabajo de prevención que hemos venido realmente. ¿Sobre esta alumna, sí se confirma que dejaría... El estudiante, por palabras de la madre, mencionó que sí, ¿no? El estudiante va a retirarse de la institución a voluntad de la madre a través de un traslado, pero que hasta la fecha todavía no lo ha solicitado. En todo caso, ese es el propósito. Muchísimas gracias, directora. Esta es la situación, entonces, que se produce en la institución educativa José Carlos Marietti en el distrito del porvenir a propósito de esta situación con dos estudiantes. Materia de investigación, por supuesto. Adelante, compañeros.